¿Te cuesta vender un terreno? ¿No sabes cómo llegar a los inversores inmobiliarios? Pues eso se acabó porque aquí tienes el nuevo curso sobre cómo vender parcelas de terreno y cómo conseguir inversores inmobiliarios para tu proyecto o para tu terreno. Tengo que decir que este es el único curso en español que te encontrarás sobre este tema. Busca online y te convencerás. Hola, mi nombre es Carlos Pérez Newman y soy coach inmobiliario. Acabo de lanzar al mercado el curso sobre cómo vender una parcela de terreno y cómo conseguir inversores para tu proyecto inmobiliario. Es un curso que me han pedido mis clientes y también algunos de mis alumnos y seguidores. Y sí, entiendo por qué. Porque vender una parcela o lote de terreno pues lleva un enfoque diferente a vender una casa, un departamento, una oficina o un local comercial. Muchos agentes inmobiliarios pierden su tiempo y su dinero anunciando sus terrenos en los portales inmobiliarios o sitios declasificados y estos no son los mejores medios para darlos a conocer. Por eso tardan tanto en vender un terreno y si los venden pues generalmente lo hacen a un precio bastante inferior al que hubieran podido conseguir. Para vender un terreno hay que seguir un proceso paso a paso que pocos agentes, pocos promotores, pocos arquitectos y pocos propietarios conocen. Y este proceso es necesario para aplicarlo para la venta de cualquier tipo de terreno, sea grande o sea pequeño, no importa en qué país o zona se encuentre y para qué se va a destinar. Y utilizar ciertos medios para llegar al comprador o al inversor ideal. Este proceso es el que muestro en este curso. Un proceso que ha ayudado a todos mis clientes, repito, a todos mis clientes a vender sus terrenos en menos de 6 meses. A veces terrenos de más de 100 hectáreas, incluso terrenos agrícolas o ganaderos. Así que entra en el enlace que encontrarás aquí encima de este vídeo o junto a este vídeo para que compruebes el contenido de este curso. Porque te va a sorprender, es un curso muy completo y lo necesitas si quieres vender tu terreno rápido y al mejor precio.